Patricia, esta capacitación tiene que ver con los murales. Bueno, contamos un poquito cómo se desarrolla, dónde, con quién, en qué días, en qué horarios. Bueno, esto tiene que ver con un concurso que se llama Cievita lo Viera, que lo organiza el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que consiste en la puesta en marcha de una serie de jornadas de capacitación que se llevan a cabo en el Centro Cultural El Mordisquito, en Pasaje de Ardo Rocha, en Capital Federal, y se está realizando durante tres viernes consecutivos. Empezó el último viernes de mayo y continuó el viernes 3 de junio y ahora concluye la jornada con el 10 de junio. En estas capacitaciones nos está preparando el muralista David Correa, que es el mismo muralista que está preparándonos acá en Capitán Sarmiento, que con un gran esfuerzo de Norma Barrera lo estamos trayendo para que nos capacite también para hacer murales de mosaicos. Bueno, en esta oportunidad estamos concurriendo con las alumnas adolescentes Benena Samper, que está estudiando en la Escuela de Arte de San Antonio de Areco y con Florencia Gómez, que es alumna también del taller de Norma Barrera. Bueno, estas dos adolescentes, una vez que terminen de capacitarse en estas tres jornadas, van a realizar un mural en algún lugar de algún barrio de nuestra ciudad. Al finalizar las jornadas, este equipo de muralistas nos otorgará también kit de pinturas para que podamos llevar a cabo los murales. Realmente qué bueno, ¿no? Porque es una técnica que no tiene mucha difusión en la ciudad y bueno, aquí está ocurriendo totalmente la inversa, ¿no? Que hay, sobre todo, chicos adolescentes que se preocupen por capacitarse para aprender el oficio, ¿no? Exactamente, sí. Realmente lo están haciendo con muchas ganas y están aprendiendo, no solamente ellos, sino yo también, porque es como que amplía más el conocimiento que tenemos acerca de lo que es un mural y del proceso que lleva. No es ponerse a pintar directamente una pared, sino que lleva todo un preparado hasta llegar al resultado final, que es la pintada. Las actividades previas van desde el boceto, la elección de la pared, tomar medidas, ser precisos, el uso de la cuadrícula, cómo trasladar esos dibujos que uno hace en una hoja de oficio a un tamaño de una pared de 3 metros por 12. Este curso que estamos realizando es teórico y es práctico. Al finalizar las jornadas vamos a dejar un mural hecho ahí en el subsuelo del Centro Cultural Dillepolo que va a quedar como regalo para la gente que nos prestó ese lugar para trabajar. Y también van a hacer un mural aquí en nuestra ciudad que también es bueno contarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, una vez terminado nos darán los kits de pintura y nosotros, bueno, tenemos que seleccionar un lugar en algún lugar del barrio y trabajar ahí mismo, ¿no? Por supuesto que se pedirá permiso a alguien corresponda para realizar el mural. Y a su vez, como estas chicas van a ser agentes multiplicadores de lo que aprendieron allá, tienen que preparar un equipo de trabajo que van a ser otros adolescentes, gente que se sume a ayudarnos. Sí, realmente porque no solo los adolescentes que se están capacitando, sino también gente mayor que les guste la actividad, se pueden sumar, no importa cuánto hagan, sino que se acerquen y colaboren, que aporten sus ganas de estar al lado de los chicos para dejar algo lindo en el barrio o en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Exactamente, algo lindo y algo que responda por ahí a la problemática del barrio, a la temática que en ese barrio los vecinos quieran también aportar. Porque, ya te digo, es todo un proceso que no es solamente dibujar lo que se nos ocurre en la pared, sino que eso también tiene una lectura, esa imagen que uno deja tiene una lectura además de una visión plástica que uno pueda tener sobre lo que está dibujado, también es el mensaje que uno quiere transmitir a través de esa imagen que uno deja plasmada en una pared. Bueno, todo eso digamos que en esta capacitación con estos profesores que son profesores de la Facultad de Bellas Artes, profesores de la Escuela Manuel Belgrano que son grandes establecimientos de Buenos Aires y que, bueno, ha albergado muchísimos artistas plásticos, es lo que... es la enseñanza también que nos transmiten estos muralistas a los que por suerte tenemos la gracia de poder ir y que ellos mismos nos puedan explicar. y a su vez la suerte que tenemos de poder haber contactado a David que es el que viene también a Capitán Sarmiento y nos prepara también acá. Patricia, por general la gente desconoce el tema, en los cuales me incluyo por cierto, de lo que es pintar un mural y bien lo decías vos recién, no es cuestión de elegir esa pared y ponerse a pintar, sino el trabajo previo por ahí es mucho más que el trabajo que lleva desarrollar el mural mismo, ¿no? Exactamente, sí, es un trabajo fascinante también porque no es solamente el esfuerzo físico sino también un esfuerzo intelectual, un esfuerzo y una integración también de contenidos en cuanto a que por ahí tenés que, no es un trabajo que lo podés hacer solo, tenés que trabajar en equipo, tenés que confrontar ideas, es un trabajo bastante arduo, digamos, y que exige tener mucha información y también capacidad para poder afrontar diferentes cosas a través del mural. Y bueno, como te decía recién también, es el mensaje que uno quiere transmitir a través de eso, ¿no? Y sobre todo que no hay edad, Patricia, para esto, cualquier persona que sea gustosa de hacerlo, lo puede hacer y sobre todo qué bueno sería, ¿no? Que para nosotros los mayores, chicos, adolescentes, sean quienes nos capaciten, ¿no? Que eso también creo que tiene doble premio para ellos en especial. Exactamente. Y la voluntad que ponen, quiero resaltar, la voluntad que ponen estas dos adolescentes que se tienen que levantar a las 4 o 5 de la mañana para tomarse un chevalier e ir hasta allá, volvemos a las 10 de la noche a lo mejor. Y bueno, ponen todo su esfuerzo y sus ganas para poder hacer este curso, esta capacitación y a su vez el trabajo que viene a posterior cuando se ponga en práctica todo eso que aprendieron, que es muy importante. Patricia, como toda actividad a uno nadie le obliga, sino lo hace porque lo siente y las chicas acompañadas por vos lo sienten así y por esa razón hacen ese esfuerzo que para ellos obviamente que no es fácil, es incómodo, madrugar muy, muy temprano con la noche entrada por cierto, viajar, estar durante todas las jornadas en la Ciudad de Buenos Aires para ir a camisitarse para pintar una pared por ahí, no un mural, sino pintar una pared que la gente desconoce como decíamos recién, bueno, uno lo hace porque lo siente, sino creo que sería en vano todo el esfuerzo que ustedes hacen. Si no, seguro, por ahí sería más fácil directamente pintarla sin aprender nada ni aplicar nada nuevo. Lo positivo es que a sumado... Se pinta la pared pero con conocimiento, con capacitación. A lo que a uno le gusta sumar otros conocimientos que sabemos de gente que tiene la técnica muralística incorporada y que, bueno, ha estudiado para eso y se ha capacitado. Entonces, bueno, no quedarnos con lo que sabemos y con lo que nos gusta sino poder aplicar técnicas nuevas en lo que uno hace, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!